todos los amigos que nos escuchan a través de sus medios los queremos invitar porque el próximo jueves 19 de enero a las 7 de la noche vamos a tener un encuentro musical en donde participará la banda municipal de celaya guanajuato y también una banda que con puros músicos sanmiguelenses esto se debe a que pues dentro de todos los eventos que se van a realizar en esta semana en honor de don ignacio allende por motivo del aniversario de su natalicio pues este vamos a presentar este este concierto allende pues le gustaba mucho el tema taburino por esa razón vamos a tocar en esta ocasión tanto la banda municipal de salida guanajuato como la banda sanmiguel de allende pasos dobles creo que son son este temas alegres y todos los esperamos ojalá que nos puedan acompañar para que disfruten uno más de los eventos que tendremos durante toda la semana no va a ser totalmente gratuito va a ser en la esplanada del jardín principal a las 7 de la noche y